Cuando creíamos que todo lo habíamos visto, cuando creíamos que este gobierno no tenía respeto por la ley, por la legalidad, nos encontramos con los eventos del fin de semana. No se puede permitir que por un asunto de querencias, así sea su líder, así sea su patrón, vaya y desprecie a las instituciones del Estado mexicano. Porque le guste o no, el Instituto Nacional Electoral es una institución de la República. Hay una gran cantidad de violaciones a la ley, pero esta, digamos que en la persona del secretario de Gobernación, rebasa cualquier límite. Y todavía tienen la despachatez unos y otros de decir, sí le dijimos al presidente que veníamos a hablar de la reforma energética, pero no, no vine a eso, dijo él, vine a hablar de la revocación de mandato, porque queremos que el presidente se quede y todos empiezan con la arenga. Pareciera que el secretario de Gobernación ya tomó el avión como su vehículo particular. El 27 de marzo, es decir, ocho días antes, estuvo esa misma aeronave en el Estado de Guanajuato en una reunión con Morena, en donde asistió también la secretaria de Seguridad y en donde los actores políticos de Morena hablan de mensajes diferentes. Una dice que van para promover la revocación de mandato para que el presidente siga, violar la ley, utilizar los recursos públicos para actos proselitistas, porque dicho sea de paso, el mensaje del titular de la Profeco es que la reunión fue para hablar un bloque antipan en donde estaba el secretario de Gobernación y la secretaria de Seguridad Ciudadana. No se tiene ética y no se tiene conciencia. Yo sinceramente pensaba que teníamos secretario de Gobernación, pero qué desilusión. Este país no tiene secretario de Gobernación. Tiene un porrista que obedece a su jefe máximo, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo no veo más a este gobierno, específicamente al secretario de Gobernación, como un interlocutor válido, a menos que vaya y pida disculpas públicas por lo que hizo contra el INE y contra las instituciones del Estado mexicano.